El universo es increíble, es interesante y por demás intrigante, para muchos suele ser espectacular, cuando somos chicos solemos también fascinarnos con el universo, para otros es simple y carece de profundidad, para mí es aterrador, no por ningún fenómeno en particular, estrella o agujero negro, sino en sí mismo por la distancia, la envergadura del universo, eso conlleva una especie de soledad, un vacío que está ahí, intrínseco al universo, es terrorífico pensar que estamos solos en este inmenso universo, pero incluso si no fuera así, y hubiera vida allá afuera, también sería terrorífico, quizás jamás lo sepamos, para colma es muy probable que nunca lleguemos a encontrarla, solo por las enormes distancias que existen en el universo, sin embargo para mí el hecho más aterrador es que desconocemos muchísimo acerca del universo, solemos creer que conocemos más el espacio de lo que conocemos nuestros propios océanos, pero la verdad es que no es así, el espacio es demasiado grande, y nosotros somos demasiado pequeños, ay el ego humano, pensando que sabemos más que lo que desconocemos, no tenemos ni idea de lo que hay allá afuera, podría existir cualquier cosa en esa vastedad, posiblemente el universo no sea infinito, pero no significa que no sea inmensamente grande, si algo nos queda claro es que el espacio es realmente grande, uno no creería cual enormemente vasto y alucinantemente grande es, las escalas del universo son tan grandes que ni siquiera podemos imaginarlas, el universo es tan grande que tenemos que usar como medida la distancia que recorre la luz en la luz en el vacío, y para colmo no es suficiente, porque la luz tarda muchísimo solo para ponerlo en perspectiva un fotón emitido desde la superficie del sol tarda 8 minutos en llegar a la tierra 9 horas en llegar a plutón y 4 años en llegar a la estrella más cercana tan solo nuestra galaxia, la vía láctea, tiene como radio 52.850 años luz y el grupo local, que es este cúmulo de galaxias donde nuestra galaxia se encuentra y está ligado gravitacionalmente, equivale a 5 millones de años luz para este punto, todo tamaño descrito no nos entra en la cabeza pero aún hay más el tamaño físicamente del universo observable hasta donde sabemos equivale a unos 93.000 millones de años luz unas 900.000 vías lácteas puestas en línea recta para hacernos una idea por cada grano en la tierra existen un millón de estrellas en el universo tal vez más incluso nuestra galaxia es solo una en 300 de miles de millones de galaxias y aún así toda la materia que se encuentra en el cosmos es solo una pequeñísima parte del universo el universo es sobre todo un inmenso espacio vacío lo peor es que el universo probablemente sea aún más grande de lo que vemos el universo observable es este espacio que podemos ver en todas las direcciones debido a que el universo se expandió tan rápidamente hay zonas en el universo que todavía su luz no llegó hasta nosotros no tuvo suficiente tiempo este es el límite del universo observable a esto se le llama horizonte de luz cósmica los objetos situados en este horizonte son los que más lejos podemos llegar a ver y su luz partió hacia nosotros casi desde el origen desde el universo creemos que hace unos 13.700 millones de años pero como el universo se sigue expandiendo en realidad estos objetos se hallan incluso mucho más lejos actualmente ya estarían a unos 46.500 millones de años luz a esto se lo llama volumen de Hubble y es la región del universo que rodea un observador más allá de ella los objetos se alejan del mismo observador a una velocidad mayor que la velocidad de la luz debido a la expansión del universo la inflación cósmica está creando nuevo espacio entre los objetos y el observador esto hace que desde nuestro punto de vista estos objetos se estén moviendo más rápido que la velocidad de la luz de este modo el universo no está sometido al límite de la velocidad de la luz para colmo parte de la luz se pierde el universo se expande tan rápido que con ello estira la luz que está en viaje entre el observador y los objetos haciendo que esta salga del espectro visible que nosotros los seres humanos podemos ver estos objetos se alejan de nosotros a tal velocidad que cada vez se ven más rojos hasta desaparecer en el firmamento el espacio es prácticamente vacío dependiendo de qué tan cerca o de qué tan lejos estés de una estrella puede haber temperaturas muy dispares el espacio en sí es muy peligroso no hemos evolucionado para sobrevivir en el vacío las temperaturas extremas o la extrema radiación son un gran problema por suerte y para nosotros la tierra es muy amable protegiéndonos cuando un astronauta sale de la estación espacial internacional para hacer una caminata espacial usan un traje este traje especial obviamente fue diseñado para proteger al astronauta del vacío del espacio y de las temperaturas extremas este traje no hace nada para proteger a los astronautas de la radiación cósmica esa es parte de la razón por la que se mantiene a la estación espacial en órbita tan baja la exposición de radiación aumenta con la altitud de no ser así los astronautas correrían un gran peligro pero todavía no hemos hablado tal vez del peor de los peligros que tiene el espacio para nosotros el vacío del espacio cuando exponemos a cualquier ser orgánico terrestre al vacío todo el aire presente es retirado de forma muy violenta de sus órganos como los pulmones los cuales obviamente quedan destrozados el oxígeno presente en la sangre se expande tanto que el tamaño de nuestros cuerpos , pasa a ser el doble de grande de lo normal a pesar de esto tu cuerpo no va a explotar debido a la elasticidad de tu piel por suerte o por mala suerte quedarías inconsciente a los 15 segundos de la exposición del vacío debido a la falta de oxígeno y tan solo un minuto y medio después morirías por asfixia lo más probable es que suceda después de que tu cuerpo comience a congelarse y todos los líquidos de la superficie de tu cuerpo se convertirían en cristales de hielo si es que no se han evaporado ya tu existencia quedaría reducida a una estatua helada que ahora vagaría por el universo las distancias entre los objetos en el espacio son tan descomunales que las probabilidades que tu cadáver choque contra algo o acabe siendo devorada por una estrella son prácticamente mínimas podría flotar a través del vacío por millones y millones de años ya que las bacterias encargadas de la descomposición no van a poder sobrevivir o desarrollarse en un ambiente tan hostil y eso que no hemos tenido la oportunidad de hablar de las consecuencias imprevistas de los efectos secundarios que se producen por la microgravedad en los astronautas cuando se exponen por largos periodos de tiempo como es el daño irreversible a sus órganos y a sus huesos ni hablar de lo que le pasaría a un ser humano si naciera en esas condiciones el espacio es una enfermedad envuelta en oscuridad y silencio para la cual no estamos preparados si nos comparamos con el universo solo ocupamos un punto microscópico dentro de otro punto microscópico en un fugaz parpadeo en un universo en donde su inmensa mayoría es hostil hacia la vida y al mismo tiempo indiferente hacia ella si bien tenemos estabilidad nuestro mundo tibio y acogedor y aunque no haya indicios toda la vida en este planeta podría ser borrada en un instante solo se necesita un estallido de rayos gamma un agujero negro o una estrella fugitiva que se acerque a nuestro sistema solar incluso nuestro propio sol podría acabar con todo lo que sucede en este planeta y eso obviamente hablando de extinciones totales las extinciones masivas son algo más periódicas ya hemos tenido cinco en este planeta los dinosaurios lo saben bastante bien solemos asumir en nuestra vida cotidiana que esto no va a pasar pero es una noción equivocada pero sumamente tranquilizadora psicológicamente hablando tal vez lo peor sea la indiferencia del universo pensemos que estamos vivos somos conscientes de ello y aún peor sabemos que vamos a morir y al universo le va a dar igual personalmente no tengo certezas para creer en ninguna deidad pero al mismo tiempo considero de que se trata de una cuestión que la capacidad humana no puede resolver la misma existencia de un dios es inherentemente incognoscible por los seres humanos solo puedo pensar que nada tiene sentido todos vamos a morir y nada importa tal vez solo somos un accidente pero que bonito es ser parte de este accidente somos parte de un universo que es muy complejo y hasta donde sabemos somos tal vez la única especie con conciencia propia somos parte consciente de este universo somos el universo contemplando su propia existencia tal vez si nada tenga sentido en general pero eso no significa que cada uno de nosotros no le puede dar el significado que quiera a su propia existencia si solo tenemos la certeza de que vamos a estar por poco tiempo eso nos da cierta libertad de hacer y vivir como queramos siempre y cuando recordemos que nuestra libertad termina donde empieza la del otro no estamos solos en el universo y tampoco nos podemos creer el centro del mismo es fácil pensar nosotros como un individuo separado de todo lo demás pero esto simplemente no es cierto todos somos igualmente parte de este universo así como lo es una estrella neutrones una galaxia pero también lo es cualquier otra forma de vida en el planeta por eso debemos cuidar y proteger no destruir la humanidad eventualmente va a dejar de existir pero antes de que eso suceda tenemos la oportunidad y el privilegio de poder explorar descubrir sentir ganar amar disfrutar la vida y si la vida tiene momentos de mierda muchos momentos de mierda donde sufrimos donde perdemos donde vivir duele donde hay guerra muerte y desgracia pero eso es parte de la vida solo podemos experimentarlo si estamos vivos al igual que todo aquello que los puede hacer feliz nadie dice que la existencia tenga que ser fácil y que no sea agotador por ejemplo tener que trabajar o que no te puedan pasar cosas malas pero tampoco nadie te puede decir que no te van a pasar cosas buenas en la vida si el universo no tiene sentido nosotros decidimos que sentido le damos individualmente a la vida pero creo que si tenemos bien presente eso el simple hecho de vivir nuestra vida buscando y descubriendo ese sentido hace que la vida sea plena no Gracias por ver el video.